¿Qué es la Universidad de Pamplona? En la urbanización Altos del Rosario y hicieron esta invitación para que todos los niños de los sectores aledaños a la urbanización Altos del Rosario, pues se hicieran presentes para disfrutar de esta actividad. Gracias por acompañarnos en esta jornada denominada jornada infantil, los niños se toman el barrio. Esta actividad es organizada por el programa de fonautiología, específicamente por el sector cultura, práctica comunitaria séptimo semestre. Y con una muy valiosa colaboración y un gran apoyo que es la Oficina de Desarrollo Comunitario en nombre del doctor Juan Carlos Pérez. Esta actividad se brinda a la población de los sectores de Altos del Rosario y Villa de la Gran Colombia con el objetivo de que los niños tengan una jornada recreativa, lúdica y de aprendizaje. También, bueno, también en ese momento contamos con el apoyo de los muchachos del programa de educación física. Y nosotros nos organizamos en cuatro están, uno de recreación, uno de artes, el de imaginación y juegos tradicionales y actividades lógicas matemáticas. Esas actividades, como ya les dije, son para niños de los sectores y están programadas para los niños entre los cuatro y los doce años. ¿Este programa se va a llevar a cabo en otros sectores del municipio? Sí, señor. Sí, ese es el objetivo, desarrollar estas y otras actividades de la mano de la Casa de la Cultura también y de la Oficina de Desarrollo Comunitario.